Bienvenidos a Locos por el Marketing. Hoy vamos a aprender cómo conseguir más Facebook Likes o tus primeros Facebook Likes en tu página de Facebook de negocios. Sin más, vayamos a la computadora y veamos cómo. Una vez que estemos en nuestra página de Facebook, vamos a clicar en Ads Manager aquí. Esto nos va a traer a la página donde tenemos todos nuestros Ads. Una vez que estemos aquí, vamos a apretar en este botón verde que sale aquí, Create, y nos va a salir esta pop-up o página donde nos explica qué tipo de interacción queremos con Facebook. En nuestro caso, como estamos tratando de coger Facebook Likes, vamos a clicar en Engagement y una vez que cliquemos en Engagement, nos salen estas tres opciones, Post Engagement, Page Likes y Event Responses. Nosotros, como queremos Page Likes, vamos a clicar en Page Likes. Le damos Continue. Una vez que le damos Continue, nos va a traer a esta página de aquí y la primera opción que nos da es nombrar nuestra campaña. Es importante que nombremos nuestra campaña de la manera correcta en caso de cuando tengamos muchos Ads de diferentes cosas o diferentes páginas, tal vez, no se confundan y sepan de qué cosa es cada Ads. Por ejemplo, en este caso, como es para mi página de relojes, le vamos a poner MM Watches y ustedes, en el caso de ustedes, le pongan el nombre de su página y le ponen un slash, le ponen Facebook Likes y después le pueden poner, por ejemplo, si tienen varias fechas, pueden poner la fecha de momento. En este caso, yo le voy a poner septiembre, septiembre 2 de 2022. Y en este caso, le podemos poner, por ejemplo, si tienen algún, si tienen diferentes tipos de campañas para likes específicamente, pueden ponerle campaña, campaña 1. Y bueno, eso es a gusto. O sea, pueden ponerle campaña 2 o simplemente solo dejarlo en la fecha. Pero en mi caso, yo lo voy a poner así para tener un buen track de cuánto, de qué es cada cosa. Y otra, para ahorrar tiempo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en las otros 3 Ads. Ok. Eso es para empezar. Ok. Y ahora volvemos aquí. Nos pregunta si esto es específicamente si es para, tú sabes, Ads políticos. En este caso, lo vamos a dejar así. Page Likes. Next. Ok. Ahora nos lleva al segundo Axel. Aquí es donde podemos escoger desde qué página vamos a hacer el Facebook Likes. En mi caso, voy a hacer para MM Watches. Ok. Lo próximo que nos dice es cuánto queremos gastar por día. En general, yo recomiendo empezar para Facebook Likes, perdonen, desde 2 dólares hasta 5 dólares, dependiendo del budget de ustedes. Ok. En mi caso, yo voy a poner 5 dólares por día. Y esto es bien importante. Aquí nos dice la fecha y queremos poner 12.00 AM. Ok. Para que Facebook optimice desde 12.00 AM. Siempre. Ok. Siempre no olviden de ponerlo de 12.00 AM. Ok. En esta página es donde vamos a empezar a escoger nuestra audience. Now, esto es para otro entrenamiento más avanzado, pero si ya ustedes tienen una página que tiene, no sé, 2.000 followers, que son personas que ya han interactuado con su negocio, es mejor hacer un lookalike audience. Pero si eres una persona que está empezando su página de Facebook, es mejor hacerlo de esta manera, donde uno crea el target audience que uno quiere alcanzar. Ok. So, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es en qué locación queremos alcanzar personas. Eso depende totalmente de cada negocio. So, si por ejemplo, ustedes hacen dropshipping, lo más probable es que quieran poner worldwide, o sea, todas partes del mundo, o escoger los países donde les funciona mejor el dropshipping. Pero en mi caso, mi negocio solo funciona en los Estados Unidos. So, es la locación que voy a poner. Ok. United States. Y nos dice Country Region. Esa es la que queremos escoger porque nos dice dirección, cosas, y nosotros queremos hacer Country, que sería país. Ok. So, una vez que hacemos eso, pueden adicionar más. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera adicionar Canadá, pueden Country Region, United Kingdom. Pueden también. Pueden buscar aquí los países que deseen. Pero en mi caso, y si lo quieren remover, solo presionan aquí en donde sale la X y Facebook los quita. Ok. So, ah, una cosa muy importante es siempre asegúrense de que sea people living in this location. Porque en el otro pueden ser personas que están visitando, que en realidad no viven en Estados Unidos. So, United States. Ok. Próximo nos sale edad, age. So, en mi caso, yo lo voy a dejar de 18 a 65, pero si su negocio tiene diferentes targetings, dependiendo, pueden seleccionar la edad aquí bien, bien fácil. Ok. En gender nos dice para escoger si queremos target diferentes, you know, male or female, o mujeres o hombres. En mi caso, como son relojes de hombres, solo voy a poner men's. Pero dependiendo del negocio de ustedes, pueden seleccionar las dos, los dos, mujeres y hombres, o solo mujeres o hombres. Ok. So, lo próximo vería Demographics. So, en mi caso, como es una tienda de relojes, yo quiero buscar personas que tengan el hobby de comprar relojes o cosas así. Pero en su caso, ustedes simplemente ponen lo que es su negocio aquí y Facebook le va a dar sugerencias. Ok. So, vamos a poner Watches. Y podemos ver que, por ejemplo, Watch, Luxury Watches, nos sale como interés. So, aquí podemos poner el primero y otros cuantos más. Watches. So, Luxury Watches. Y... Yo creo que lo podemos dejar así, pero podemos también buscar en Suggestions. So, en este caso, Fashion Accessories, Online Shopping. Son cosas que me gustaría porque son personas que están adaptadas a comprar. Ok. Yo creo que así está bien. Podemos poner... Yo creo que el mío lo podemos dejar así. Pero bueno, en el caso de ustedes, pueden buscar aquí en Suggestions. Facebook le puede dar sugerencias de lo que serían las mejores Demographics para adicionar. También pueden ir aquí a Browse, en caso, y pueden buscar, por ejemplo, Demográfico, Financiero, Life Events, Parents, o, por ejemplo, en el caso de Intereses, pues, pueden leer aquí a través de la lista. O Behaviors. Ok. So, mi audiencia está bastante bien porque queremos que sea lo más broad posible para que nos sacan los likes bastante baratos. Entre más target sea el audience, más caro va a salir. So, como son Facebook likes, queremos que nuestra audiencia sea lo más económico posible. Ok. So, eso lo podemos dejar así. Ok. También podemos seleccionar los languages, los lenguajes. Por ejemplo, si la audiencia de ustedes solamente habla español, pueden ir aquí y poner Spanish. Les recomiendo que pongan Spanish o cualquier otro lenguaje que quieran escoger. En mi caso, yo lo voy a dejar sin lenguaje. Ok. Ok. So, una vez que ya tenemos hecho eso, les recomiendo, en mi caso, voy a hacer manual placements. Manual placements. Ok. En este caso, yo lo voy a poner solamente en el feed de Facebook. Ok. Para que le salga cuando la persona esté scrolling, scrolling down en su Facebook feed, que le salga ahí. Todo lo demás lo voy a quitar porque generalmente eso es lo que hace gastarte el budget. Ok. So, una vez que ya tenemos eso seleccionado, solo ponemos, queremos tener solamente Facebook, el que dice Facebook feeds. Los demás los removemos. Ok. No se preocupen por esto que le dice Facebook aquí, que esto en realidad no es muy accurate, so, no se guían por eso. Ok. Una vez que tengamos eso seleccionado, solamente Facebook feed seleccionado, le damos a Next y aquí nos va a llevar a hacer el creative, el ad creative, que quiere decir la foto, el texto, cosas así. Ok. So, una vez que le damos Next, nos salen en la última página, que es donde vamos a poner la foto, la descripción, cosas así. Ok. So, vamos a empezar, so, vamos a poner aquí donde dice Add Media, ok. Add Image y vamos a Upload an Image. Ok. So, una vez que vamos a Upload nuestra imagen, la que queremos que salga en el Page Like. Y aquí nos dice el size que queremos usar, so, yo lo voy a dejar en Original, Done, y así nos va a salir, ok. En el texto pueden poner una descripción sencilla, so, en este caso yo voy a copiar una descripción básica. En el caso de ustedes, asegúrense de poner algo que se explique qué es lo que es un negocio, ok. Vamos a organizarlo un poco. Que cada cosa quede en su línea. Y una página que a mí me gusta mucho usar emojis para crear como que una descripción que llame la atención, ok. So, en este caso voy a buscar Arrow. Set down cookies. Se llama Emojipedia.org, ok. So, vamos a buscar un emoji que llame la atención. Check mark. Ok, este verdecito, ok. So, una vez que encuentren el emoji que les gusta, le dan copy. Van para atrás para su descripción y en vez de, por ejemplo, tener números, podemos poner estos check marks aquí. Y lo cual ayuda visualmente a llamar la atención del comprador, ok. So, vamos a organizarlo. Y podemos ver y buscar, por ejemplo, lo que vendría siendo light. Este es el police card. Y lo pegamos aquí. Ok. Estas cosas son para llamar la atención. So, una vez que tengan la descripción de la manera que les gusta, pueden continuar. Si desean, por ejemplo, ver cómo se va a ver su ad, pueden ver aquí donde dice Ad Preview. Les enseña, por ejemplo, pueden ver more, cómo se va a ver su ad, ok. So, una vez que ya tengamos hecho eso, ponemos Publish y nos va a salir de esta manera, ok. Le damos un momentico Facebook para pensar. Cerramos acá y nos va a salir que dice Processing, ok. ¿Qué quiere decir eso? So, bueno, Facebook necesita algún tiempo para revisar la campaña, de que no haya incumplimientos o cosas malas en el ad. So, una vez que ellos revisen, lo aprueban, generalmente demora de 24 a 48 horas, dependiendo si es fin de semana o entre semana. Una vez que esté aprobado, le va a decir Active, ok. Muy importante, una vez que quieran parar su ad o borrarlo, nunca borren antes de apagar el ad aquí, ok. Siempre primero apaguen el ad y después van y lo borran aquí arriba, ok. Cuando el ad esté seleccionado. Muy importante, ok. So, esto es todo por este video. Si te gustó lo que aprendiste hoy de cómo conseguir Facebook Likes, déjame un like. Coméntame qué parte te gustó más y no te olvides de suscribirte a mi canal para más videos de cómo hacer Facebook Ads y Marketing.